¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a América Deporte. Se fue Bengo Echea. Ahora, ¿cómo se enteró que lo despidieron? Lo contó en la siguiente nota. La hora de partir llegó antes de lo esperado, pero con el presentimiento que la Dios podía adelantarse. El ex técnico de la selección nacional, Pablo Bengo Echea, dejó Perú para volver a su país. Siento la tristeza de que no pudimos seguir juntos. Teníamos muchas ilusiones en hacer una buena Copa América. Los chicos me transmitían confianza. Entonces, bueno, éramos optimistas. Pero bueno, se cortó. El uruguayo prefiere no guardar resentimiento con la nueva directiva por la forma de su salida. Por el contrario, le desea lo mejor. O sea, nos enteramos en la conferencia de prensa del nuevo presidente. Ahí ya quedó todo resuelto. No precisó haber ninguna reunión. Yo soy respetuoso de todas las decisiones. Estoy muy agradecido a la federación peruana. Ahora los encargados de estar al frente de la selección van a ser otros. Y ojalá puedan lograr sus objetivos. Con nueve meses al mando de la Blanquirroja, cinco partidos ganados y cuatro perdidos, nos cierra las puertas de un retorno. ¿Siente que se va por la puerta falsa? No siento nada. Siento que terminó un proceso. ¿Volvería a dirigir a Perú? En hipótesis vamos a ver qué pasa en el futuro. Por ahora estamos sin trabajo.